Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancias Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida y alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino abierto Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Hoy rebusqué de nuevo el corazón y me encontré tu amor sentado en el sillón Recordé la sal de tu dolor, la tarde que al adiós, llorándonos amamos Hoy la nostalgia me ha perdido ¡Gracias!